Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Hace unos días se confirmó que Warner se iba a realizar la película de Wonder Woman 3 con Patty Jenkins y Gal Gadot. Todos sabíamos que Nolivet también en la taquilla por obvias razones. Los cienes siguen cerrados, la gente no quiere ir a las salas cinematográficas y aparte seguimos en plena pandemia. Pero lo que el estudio nos esperaba era la opinión pública sobre la película. Y esa es la razón por la cual les pregunté a todos ustedes cuál era su opinión sobre la película. Aún no termino de leer todos los comentarios, pero la verdad ahorita estamos casi 50-50. Esto quiere decir que a la mitad de las personas que ven estos videos no les gustó la película, mientras que la otra mitad está un poco dividido. Algunos dicen que sí les gustó y otros dicen que solamente parcialmente. Y parece que ese sentir se está reflejando en todo el mundo. Esta misma semana te dije que la película de La Mujer Maravilla había perdido su certificado de frescura en tomatazos. Y ahora se ha convertido en la película del DC Extended Universe con la calificación más baja de IMDB. Y esto llama la atención porque la primera película de La Mujer Maravilla sí fue un gran éxito. En este momento tiene una calificación de 5.7. Inclusive la calificaron peor que la película de David Ayer de Escuadrón Suicida. Y esta película tiene un 6. Solamente para recordar la primera película de Wonder Woman, que por cierto es la mejor valorada en la plataforma, tiene un 7.4. A partir de ahí encontramos otras películas bien situadas como la del Hombre de Acero, la de Shazam, que ambas tienen un 7. Y después siguen las películas como Aquaman, que tiene un 6.9. La de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, tiene un 6.4. Y finalmente nos queda la Liga de la Justicia con un 6.3, llaves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn con un 6.1. Y como puedes ver es ese ranking que está manejando IMDB de todas las películas de DC Films o del universo extendido de DC. Me gustaría que contestaras si estás de acuerdo con que esta película se sitúe tan bajo en la tabla. Y también me gustaría saber cuántos puntos le otorgas, así que no olvides ponerme cómo la calificas del 1 al 10. Cambiando de tema hasta ayer se pensaba que el lanzamiento del Snyder Cut de la Liga de la Justicia en HBO Max tendría continuación. Pero ahora se sabe que no va a haber secuelas ni spin-off del Snyder Cut. Walter Amada dejó en claro que por ahora Zack Snyder no es parte de los nuevos planes de DC Films. De hecho reveló que los ejecutivos del estudio lo ven como un callejón sin salida, que no lleva a ninguna parte. Pero afortunadamente los fans piensan muy diferente. Por eso ayer el Snyder Cut volvió a ser tendencia, porque los fans lanzaron un ultimátum y la acaban de declarar como canon. Obviamente esta es una respuesta al artículo que publicó el New York Times. Y en esta ocasión su grito de batalla fue el hashtag Restore the Snyderverse. Ellos buscan que Warner continúe la franquicia de Snyder. Obviamente se refieren a la película del Hombre de Acero, Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Por ahora no hay suficientes pruebas de que el Snyderverse va a continuar de alguna manera. Pero los rumores abundan y dicen que todo dependerá del éxito de la Liga de la Justicia en HBO Max. Por si no queda claro, lo que el hashtag está pidiendo es que retomen el plan original de Snyder. Se suponía que la historia de Superman que vimos en el Hombre de Acero continuaría a lo largo de cinco películas. El Snyderverse siempre fue una aventura de Superman que mostraría su origen, su caída y su redención. Esta historia incluía a otros héroes de DC. Tiempo atrás J. Oliva reveló que Man of Steel era solamente el capítulo 1 de una historia de cinco partes. Eso significa que Man of Steel, Batman v Superman, la Liga de la Justicia parte 1 y 2 y posiblemente la parte 3 formarían un solo arco de Superman. Y esa es la verdadera razón por la cual nunca tuvimos una secuela de Superman. Todas estas películas eran secuelas de Superman. Pero lamentablemente quedaron descartadas por las situaciones que ya conocemos. Ahora quiero resaltar que Warner no ha sacado estas películas del canon. Fue Zack Snyder quien confirmó que su versión de la Liga de la Justicia quedó fuera de la continuidad actual. Porque ahora la considera como una cosa única que se desarrolla fuera del universo que inicialmente se planteó con el DC Extended Universe. La única versión de la Liga de la Justicia que podría dejar de ser canon es la de Joss Whedon. Porque Zack Snyder no quiere dejar rastro de esa versión de la Liga de la Justicia. Y aunque el estudio no la saque de manera oficial, semanas atrás Patty Jenkins dijo que ni ella ni los otros directores consideraban canónica la Liga de la Justicia de Whedon. Así que es un hecho que todos nosotros vamos a hacer que el Snyder Cut sea la única versión definitiva de la Liga de la Justicia. De hecho desde que se anunció que se iba a estrenar en HBO Max, miles de fans han comenzado a destruir sus copias en DVD y Blu-ray de la Liga de la Justicia. Yo me voy a quedar con mi copia porque tiene un valor histórico. Y esa es la misma razón por la cual no regresé al juego de Cyberpunk 2077. Porque ambas cosas están en la liga de aquel legendario juego de Atari de E.T. el extraterrestre. Que por muy malo que sea, ahora es un santo grial. Por cierto, ¿tú qué vas a hacer con tu copia de la Liga de la Justicia? Por otro lado, James Gunn acaba de desmentir algunos de los rumores que circulaban alrededor de su serie de Peacemaker. Recordemos que poco después de que salga la película de Escuadrón Suicida, el personaje de John Cena va a tener su propia serie en HBO Max. Pero en los últimos días un rumor empezó a cobrar mucha fuerza. Este aseguraba que el spin-off de Escuadrón Suicida iba a llegar al canal CW y no a HBO Max. A través de Twitter James Gunn desmiente esto al decir que la serie no va a llegar a CW y aseguró que si el programa fuera a salir por alguna cadena de televisión solamente duraría 40 segundos. Obviamente se está refiriendo a que esta serie va a tener un enfoque más orientado hacia adultos. Además de que va a contar con demasiado contenido gráfico para la televisión por cable y eso incluye al canal CW. Esta no es la primera vez que Gunn sale a aclarar un rumor que rodea a la serie de Peacemaker. Tiempo atrás salieron varios artículos que afirmaban que la serie iba a introducir a Flecha Verde. Y él simplemente salió a decir esto es una tontería y no va a suceder. Esto es sobre Escuadrón Suicida y específicamente sobre el personaje de Peacemaker. Por el momento la trama de la serie permanece en secreto. Se especula que posiblemente va a explorar los orígenes de este nuevo villano y también va a incluir a otros personajes adicionales de la nueva película de Escuadrón Suicida. Por el momento sabemos que Daniel Brooks, Chris Conrad, Robert Patrick, Jennifer Holland y Steve Agee forman parte del elenco. Aunque todavía no se anuncia la clasificación que va a tener esta nueva serie, pues todos pensamos que va a ser clasificación R. Y no sé qué es lo que tú piensas, pero yo creo que Gon ya lo confirmó. Porque en pocas palabras está diciendo que esta serie en televisión abierta sería totalmente cancelada, porque va a tener palabras antisonantes y mucha violencia. Ahora solamente nos queda esperar para ver si Peacemaker va a seguir el camino de otros proyectos similares, como el de Birds of Prey o el de Deadpool, aunque yo creo que va a tener una vibra así tipo la serie The Boys. Y por otro lado el Arrowverse sigue expandiéndose y esta vez lo va a hacer con una nueva serie de Superman que ya lo habíamos comentado en videos anteriores. Pero hace unas cuantas horas el canal CW lanzó el primer tráiler de este nuevo show, que por si no lo sabías se va a llamar Superman and Lois. Y aquí vamos a ver estos personajes que ya conocemos del Arrowverse en una nueva faceta. La serie nos va a mostrar a Clark y a Lois tratando de conciliar su vida laboral con la crianza de sus hijos Jonathan y Jordan. En este sentido el tráiler adelanta que la familia será lo más importante en esta historia. Además de esto se espera que la serie explore algunos de los secretos de Superman, además de verlo en esta faceta como papá. Superman and Lois se va a estrenar el 23 de febrero del próximo año en los Estados Unidos. Sinceramente Superman es uno de mis personajes favoritos y después de ver ese tráiler no tengo absolutamente ganas de ver esta serie. La verdad tengo sentimientos encontrados con el avance que acabo de ver, porque yo no quiero ver a Superman como papá lidiando con cuestiones de adolescentes. Yo lo quiero ver en su máximo esplendor, luchando contra sus enemigos y salvando al mundo. Todos los demás héroes del Arrowverse tuvieron su oportunidad de tener su origen, pero los protagonistas de esta nueva serie fueron presentados como personajes secundarios en la serie de Supergirl y nunca los hemos visto brillar como debería ser, ni inclusive en los crossovers masivos del Arrowverse. Pero me temo que esta serie va a ser un poco cursi como lo fue la de Supergirl en un principio. A final de cuentas ya sabemos que pasa cuando se toman muchas atribuciones, y me refiero a lo que pasó con la serie de Batwoman. Digan lo que digan, la serie no va a levantar. Por cierto, me han estado preguntando si es cierto que el trailer de Spider-Man 3 va a llegar este 31 de diciembre antes de que acabe el año. Voy a ser muy sincero con ustedes, la película de Spider-Man 3 es una de las películas que más espero porque ansío y soy muy fan de los multiversos y obviamente también de la Spider-Verse. Así que todos los días monitoreo noticias acerca de esta película. Lo único que puedo decirte es que en los últimos dos días hay un silencio que me espanta. Todos los días había muchísimas noticias, rumores, filtraciones sobre Spider-Man, pero ahora es como que la película dejó de existir. Y la verdad eso es bastante extraño. Y eso hace que muchos piensen que el trailer ya viene. Pero realmente no hay forma en que se los pueda confirmar. Porque lo que sí es verdad es que Sony no va a avisar cuando lo va a soltar, simplemente lo va a publicar. Porque desde hace mucho tiempo se dice que lo están guardando como una sorpresa. Para que terminemos este maldito año con una sonrisa de esquina a esquina, obviamente hay muchos rumores que dicen que en ese trailer vamos a ver a Tobey Maguire. Pero le recuerdo que eso es un rumor. No hay confirmación oficial de que él esté en la película. Pero a estas alturas y con las expectativas hasta arriba, por supuesto que Tobey Maguire y Andrew Garfield tienen que estar en la película. Porque si no, de mí se van a acordar, pero esa película se viene abajo si no vemos los cameos de estos dos. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, tienes que saber que yo soy uno de ustedes, un verdadero fan. Por eso en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Sean excelentes unos con otros y volveré con más videos. Que el hype te acompañe. Gracias por quedarte a la escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. ¡Nunca se equivoca! Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con el avance, el trailer de Spider-Man 3, porque no nos vamos a quedar con la duda. Así que, ¡oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente! Tengo que pensar muy bien cómo voy a hacer esta pregunta. ¿Lanzarán el trailer de Spider-Man 3 antes de que acabe este año? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... ¡Que no puede predecir ahora! ¡No puede predecir ahora! ¡No puedo creerlo! En el momento más importante, la pregunta más importante de todo el año, y dice que no puede predecir ahora. Pero bueno, el gran oráculo trabaja de formas misteriosas. Así que, bueno, estamos llegando a los últimos videos del año. No sé si mañana habrá noticias regularmente. Pues, los últimos tres días de cada año, pues, va desapareciendo. Ya lo vimos en este video. Estuvo un poco más tranquilo. Pero si hay noticias, aquí estaré con ustedes. Y después, me voy a tomar un descanso el 31 y primero para regresar con estos videos diarios. Así que, si ya no los veo, feliz año, mis mejores deseos. Muchísimas gracias por todo. Pero lo más seguro es que aquí estemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.